Y el que alquieres en la disco, que alguien te provoque y que te azote Demuestrale a tu hombre que no eres una niña y que eres una fiera Quiero que me des lo tuyo sin discusión, bien pégate a mi quiero sentir que lo que gusta que te cojo y que te de bien duro Que te de bien duro, que te de bien duro Luce a ti, motívate cuando escuches mi reggaetón Lecita y perrrellame cuando sientes la presión De este tu servidor que a continuación te calienta para quemar tu cuerpo Mamacita solo quiero que me acertes En lo cual tu quieras voy a confiacerte Voy a darte y perrearte Hasta que no puedas más, hasta que te cantes Mírame a los ojos que quiero besarte Muévete muy suave que quiero dejarte Voy a darte y perrearte Hasta que no puedas más, hasta que te cantes Y el que alquieres en la disco, que alguien te provoque y que te azote Demuestrale a tu hombre que no eres una niña y que eres una fiera Cuando te pintas, te pones bonita Te pones una mini falda y me desespero Mami cuando lo delimitas, te pones a bailar Cuando lo delimitas, te pones a bellequear Me gusta cuando te pintas, te pones bonita Te pones una mini falda y me desespero Mami cuando lo delimitas, te pones a bailar Cuando lo delimitas, te pones a bellequear Quieres que te de sin miedo Ven chiquilla loca, vuelves el trasero Que vas a sentir el sabor del Lenox Es que me caliente y me vuelve loco tu lindo cuerpo Quieres que te de sin miedo Ven chiquilla loca, vuelves el trasero Que vas a sentir el sabor del Lenox Es que me caliente y me vuelve loco tu lindo cuerpo Y al que al que eres en la disco, que alguien te provoque, y que te azote, demuéstrale a tu hombre, que no eres una niña, que eres una fiera La meta de requeja quien soy yo, la meta de requeja quien soy yo Montando el jacqueo, junto a el leno Lovin' the premium baby, Lennox, junto al Chai, Nativo's Music baby, Yares, Yares, dice